En los últimos tres años el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos con protegidos musculares de cadáveres y otras partes de cuerpos humanos y animales por un importe de 211 millones de dólares. Parte de este material podría estar contaminado. Cerca de 4,7 millones de las compras del departamento proceden de Alachua, Cisurgical Incorporated con base en Florida, y la Fundación Musculoskeletal Transplant Foundation, desde Edison, New Jersey, según la agencia Bloomberg se remita la información oficial recogida en virtud del Acta de Libertad de Información. El Departamento de Veteranos prosiguió sus compras incluso después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDAD, por sus siglas en inglés, le avisara sobre las deficiencias de seguridad encontradas en productos de estos proveedores, a saber, nada más y nada menos que la contaminación de tejidos de los cuerpos donantes procedentes de músculoskeletal Transplant Foundation. Los proveedores anuncian que se han ocupado de los problemas para que no hagan daño a los humanos. Las revelaciones se producen cuando el Congreso y los defensores de los veteranos están presionando al Departamento de Veteranos para que hiciera un seguimiento de los implantes de órganos y garantizará que los pacientes sean tratados de manera que evite posibles peligros. En septiembre de 2012, el Departamento de Veteranos dejó de lado un sistema que estaba construyendo para ayudar a alertar a los pacientes cuando los implantes fueran retirados. Algunas de las compras de órganos donados se hicieron fuera de los contratos de compra estandarizados y sin las justificaciones requeridas, advirtió la Oficina de Contabilidad del Gobierno a principios de este mes. Una bomba a punto de explotar, el Departamento de Veteranos ha unido a dos millones de veteranos a su sistema de atención de salud desde 2009. Esperamos que suceda un gran desastre, dijo Rick Waitman, director ejecutivo gubernamental para relaciones con Silver Spring, organización de los veteranos de la guerra en Vietnam, con sede en Maryland. Los informes de tejido contaminado son especialmente preocupantes porque no hay demasiada supervisión de los proveedores, dijo Cliff Street, ex técnico de obtención de tejidos que dejó la industria en 2005. Un cuerpo puede proporcionar tejidos para un máximo de 100 pacientes. Morir por una rótula contaminada, un hombre de Minnesota murió en 2001 después de una cirugía de rodilla en la que se le puso el oso de un cadáver contaminado, según el testimonio escrito que sus padres presentaron al Comité del Senado de Asuntos Gubernamentales en 2003. Asimismo, un cadáver fue la fuente probable de infección de hepatitis C en al menos ocho personas que habían recibido órganos o tejidos del donante, señaló en sus declaraciones escritas al mismo comité un funcionario de prevención de enfermedades.